Amigos de Silocracia, bienvenidos a este su canal. Aquí van a aprender que el estilo no es algo con lo que se nace, es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Cuando se trata de ropa, el denim es un tema delicado, especialmente en forma de chaqueta. Pero no tengas miedo, hay algunas cosas que puedes hacer para aprender a lavar correctamente una chaqueta de mezclilla y para que puedas evitar contratiempos de lavandería y dolores de cabeza. Como todo fan de la chaqueta vaquera sabe, la pieza es crucial para la línea de vida de cualquier armario y no puede ser contaminada por prácticas de limpieza inadecuadas. Primero, practica una limpieza puntual. Si simplemente estás tratando con una sola mancha, la limpieza de manchas es la mejor opción. Trabaja de adentro hacia afuera con un paño limpio para que el resto de tu chaqueta no se moje. Si las manchas son más obstinadas, un truco es cepillar suavemente la mancha con un cepillo de dientes viejo empapado en jabón o un poco de detergente. Segundo, lavar a mano. Si se trata de algo más que una pequeña mancha, lavar a mano tu chaqueta de mezclilla es lo mejor para limpiar. Con solo una cucharada de detergente básico, sumerge tu chaqueta en agua fría. Espera una hora y enjuaga con más agua fría antes de dejar que la chaqueta se seque por sí sola. Tercero, si es necesario, usa lavadora en un ciclo frío y corto. El agua fría asegurará que los hilos de tinte de tu chaqueta no se desgasten. Por lo tanto, si tienes un lavado ligero, un lavado oscuro o incluso un lavado blanco, el agua fría se asegurará de que tu chaqueta salga igual que como la colocaste. Usa un ciclo suave y corto. Junto con el agua fría, también debes usar el ciclo más corto y suave de su lavadora. Cuarto, usa un detergente suave o natural. Opta por un detergente suave o natural en su lugar. Y solo un poco. No vayas a poner una taza entera de detergente en el lavado con tu chaqueta vaquera porque solo necesita una pequeña cantidad. Lava de adentro hacia afuera. Por otra forma de asegurar que el color no se desvanezca demasiado es darle la vuelta a tu chaqueta al revés. Este truco limpiará a fondo las áreas que probablemente necesiten limpieza sin alterar los tintes. También puede abotonarse completamente para añadir refuerzo. Usa una plancha de vapor para cambiar la forma. Puedes notar que después de secarse completamente, el cuello y las mangas de tu chaqueta se vean desestructurados. Se puede fijar fácilmente con una plancha de vapor rápida. Puedes hacerlo desde el interior de la chaqueta para garantizar que no se dañe el exterior. Estilócrata, ¿dienes qué opinas? Déjanos tu comentario. Y no dejes de suscribirte al canal y darle click a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Y hasta la próxima. Lomo de cordero al tartufo Primero, vamos a poner nuestro trozo de lomo en la parrilla agregando un poco de aceite y sal. Dejamos cocer y hacemos lo mismo del otro lado. En un sartén, vamos a poner mantequilla hasta que derrita. Agregamos una cucharada de salsa de trufa negra y mezclamos hasta incorporar. Después agregamos un poco de caldo de pollo. Tenemos aparte una bola de puré de papa que vamos a freír en aceite. Para emplatar, cortamos el lomo en trozos acompañado de la bola de puré de papa y bañado con la salsa de trufa. Podemos acompañar con una hoja de albahaca y cebollín picado. Mis queridos estilócratas no me queda más que darles mi más profundo agradecimiento porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores y más de 2 millones de visualizaciones mensuales. Y con estos 2 millones de visualizaciones queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. Contáctenos al correo infoestilócrata arroba gmail punto com infoestilócrata arroba gmail punto com tomen lo tomen lo pronto.